La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente presentó una denuncia penal por las actividades de derribo de manglar y relleno de humedal en el municipio de San Felipe, Yucatán, dentro del Área Natural Protegida Reserva Estatal Silam de Bravo. En la denuncia se señaló que el síndico del municipio de San Felipe, Antonio Marrufo López y otras personas consideradas presuntas responsables por los delitos cometidos, se denunciaron las actividades de desmonte, eliminación de vegetación natural, corte, arranque, derribo o tala, así como cambio de uso de suelo en terrenos forestales, bala relleno de un humedal, actividades tipificadas como delito. El Código Penal Federal establece una pena de seis meses a nueve años de prisión y de uno a nueve años de prisión respectivamente, dependiendo aumentarse hasta tres años más por afectar un área natural protegida, siendo el caso, ya que se trata de actividades realizadas en la Reserva Estatal de Silam de Bravo. Notivisión